Vamos a ver con el juego, un solo minuto de descuento, ya estamos en 1'40 Levantará la pelota Peñarol, viene en el centro, se cerró, se peinó, segundo palo ¡Gol! ¡Cajelmájar! ¡Gol de Peñarol! ¡Cajelmájar! A los 46 minutos, 50 segundos, en el segundo palo Reclama por eso que el gol estaba pasado del minuto Vino al centro y se hace justicia, con el dominio casi absoluto Peñarol, ante un progreso que jamás dio respuesta Y Cajelmájar, a espalda de Gallardo, y antes que Asconelli Tocó la pelota junto al vertical derecho Para mí el gol hecho fuera de hora Se marcó un minuto de descuento y no había por qué seguirlo más No había amparo elementario, no había pasado nada extra Repito que viene al centro un hombre que peina Y de derecha, Cajelmájar, cuando el húngaro fue el primer poste Decreta el tanto de apertura con justicia en lo deportivo Está ganando Peñarol por un tanto a cero A la sexta llegada, llegó como el fruto Que va madurando y que cae el árbol Ese gol tan merecido por parte de Peñarol Un solo equipo en la cancha No es culpa de Peñarol De la pobreza que ha mostrado el elenco gaucho Dos cabezazos y a mandarla a guardar Cajelmájar Habilitado Azconegui, buena definición del zaguero Gana y gana bien Peñarol en la teja El carbonero firme, esperando la definición del campeonato Hábitat, hacemos la vida más fácil Gol y la doce Para crecer Puede colgar Peñarol Ahí está Terán con otro compañero Con Álvaro Martínez Busca el segundo, está perfectamente capacitado Peñarol para lograr el tanto Y en el tiro al arco ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Peñarol! Un tiro bárbaro Bárbaro Enárgico Al ángulo superior derecho Álvaro Martínez Que no solo es referencia diaria No solo sale con bastante velocidad fuera del área arrastrando barca Sino que está creciendo con los disparos de cuarta y media distancia Álvaro Martínez La colgó Estaba perfectamente capacitado Peñarol Y había hecho los mitos Para el doble de segundo vuel La colgó Álvaro Martínez 14 minutos de la complementaria Peñarol 2 Progreso 0 Estricta justicia en la Teja Hace rato largo El mejor 9 que tiene Peñarol en su plantel Fueron a buscar afuera Lo que ya tenían Tenían que darle confianza Ratificarlo Buenos movimientos Inteligencia Definición Vuelve a poner la firma La rúbrica Golazo de tiro libre Claramente superior Peñarol Da la sensación Que se liquida la tarde en la Teja Gana el Carbonero en el Paladino Amistad Hacemos la vida más fácil Con ir a 12 Para crecer